Hola que tal, los saludos, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y hace algunos días escuchaba a alguien en internet que supuestamente lleva 10 años enseñando a invertir pero que apenas hace un par de años invierte él mismo algo de su propio dinero que enseña educación emocional pero que sugiere utilizar un lenguaje fatal y un lenguaje grosero para defender nuestros puntos de vista la única forma de ganarnos el respeto de los demás es respetando a los demás la única manera de convertirnos en un ejemplo para los demás es teniendo un comportamiento ejemplar y de esta misma manera la única forma de respetar a los demás es entendiendo a los demás por ejemplo, nosotros hemos gastado mucho tiempo y mucho dinero para educarnos financieramente mucho tiempo y dinero para asistir a seminarios para leer libros y para escuchar audios es decir que las personas que nos hemos educado financieramente hemos tenido que vivir un proceso un proceso que nos ha costado tiempo y que nos ha costado dinero muchas otras personas la mayoría de las personas no han tenido la oportunidad de vivir ese proceso y muchas de estas personas sin educación financiera sin resultados y sin experiencia ofrecen opiniones ofrecen consejos y hacen sugerencias sobre cosas de las cuales no saben nada sobre cosas sobre cosas sobre las cuales no tienen experiencia y peor aún, sobre cosas sobre las cuales no tienen un resultado tangible que ofrecer y sin embargo ofrecen opiniones, ofrecen sugerencias y hacen comentarios y les pongo el siguiente ejemplo mi madre únicamente tuvo la oportunidad de asistir hasta la educación primaria no tuvo la oportunidad de hacer el bachillerato o la secundaria tampoco tuvo la oportunidad de ir a la universidad y mucho menos tuvo la oportunidad de recibir educación financiera por lo tanto toda la vida tuvo que trabajar en una fábrica por lo tanto no desarrolló el tipo de mentalidad empresarial no desarrolló por lo tanto habilidades para los negocios y habilidades para gestionar la riqueza ella tiene un tipo de mentalidad diferente a la mía porque el proceso que ella ha vivido a lo largo de su vida es diferente al proceso que yo tuve la oportunidad por mi propia cuenta de vivir a lo largo de mi vida los dos hemos vivido procesos diferentes pero seguramente mi madre seguramente ella con su proceso ella con su mentalidad ella con su propia experiencia intentará darme consejos intentará darme sugerencias intentará ofrecerme su opinión acerca del dinero acerca de la riqueza y acerca del desarrollo profesional pero yo tengo que entender que ella no tuvo acceso al tipo de educación al que yo tuve acceso ella no tuvo educación financiera y yo si tengo educación financiera yo tengo que entender que al recibir durante más de 15 años educación financiera asistir a seminarios escuchar audios y leer libros al pasar durante 15 años por todo este proceso provocado por mi educación financiera yo me he convertido en un chip pero tengo que entender que cualquier persona que no haya tenido la oportunidad de vivir este proceso de educarse financieramente cualquiera de estas personas las podemos comparar con una patata por supuesto que será imposible conectar un chip a una patata nosotros debemos ser conscientes de eso y como debemos ser conscientes de eso debemos respetar a las personas que no han vivido ese proceso las tenemos que respetar y esto me lleva a hacerte la siguiente sugerencia cuando alguien te ofrezca una opinión cuando alguien te dé un consejo cuando alguien te haga una sugerencia acerca de algo de lo cual no sepan absolutamente nada acerca de algo de lo cual no tienen experiencia y acerca de algo de lo cual no tienen resultados positivos y tangibles que ofrecerte tú los tienes que evitar los debes evitar no debes aceptar sus opiniones sus sugerencias y sus consejos porque ellos son una patata y tú eres un chip pero la forma en la cual los deberías evitar no será utilizando un lenguaje vulgar no será convirtiéndote en un patán no será asumiendo una actitud petulante o arrogante recuerden que uno de los objetivos más nobles de llegar a ser prósperos financieramente y de lograr la libertad financiera es la de convertirnos en una luz en el camino de otros seres humanos uno de los objetivos más nobles de prosperar financieramente es de convertirnos en un ejemplo para otros seres humanos que otras personas decían educarse como nosotros porque quieren lograr lo mismo que nosotros que otras personas decían recibir el mismo tipo de educación que nosotros recibimos porque nosotros nos hemos convertido en un ejemplo para ellos pero claro cuando nosotros asumimos una actitud petulante arrogante cuando contestamos de forma grosera cuando nos convertimos en unos patanes cuando actuamos a la defensiva dejamos de ser un ejemplo a seguir y por el contrario nos convertimos en alguien a quien empiezan a rechazar y como nos empiezan a rechazar a nosotros comienzan a rechazar todo aquello que nosotros significamos comienzan a rechazar todo aquello que nosotros representamos y por lo tanto comienzan a rechazar la educación financiera que a nosotros tanto bienestar nos ha provocado ¿qué significa esto? que si nosotros prosperamos financieramente y asumimos una actitud grosera una actitud arrogante en lugar de convertirnos en ejemplo en lugar de eso por el contrario nos convertiremos en el ejemplo a no seguir por el contrario nosotros mismos pondremos en riesgo la prosperidad financiera de otras personas nosotros mismos pondremos en riesgo la libertad financiera de los seres humanos que nos siguen de los seres humanos sobre los cuales nosotros ejercemos determinada influencia sobre los seres humanos que están a nuestro alrededor en Experium entendemos que somos públicos porque estamos en internet y tenemos miles de seguidores y como entendemos y aceptamos que somos públicos debemos tener una actitud ejemplar entendemos que nos debemos convertir en una luz en el camino de otras personas entendemos que nos debemos convertir en una luz en la oscuridad en la cual están atrapadas las vidas de miles y de millones de seres humanos debemos tener una actitud ejemplar pero también sabemos que debemos evitar los consejos las opiniones y las sugerencias de personas que no tienen la experiencia que nosotros queremos tener de personas que no han recorrido el camino que nosotros queremos recorrer de personas que no saben de lo que están hablando pero la forma en la cual nosotros evitamos a esas personas es simplemente aceptándolas simplemente respetándolas pero simplemente no haciendo caso a sus opiniones a sus sugerencias y a sus consejos evitamos ese tipo de opiniones pero no lo evitamos de forma patán o de forma vulgar los respetamos porque aceptamos que ellos han vivido un proceso diferente al proceso que nosotros hemos vivido y les quiero poner el siguiente ejemplo cuando yo era corredor de bolsa en el mejor momento en el momento en el cual yo estaba ganando más dinero en el momento en el cual estaba realizando las mejores transacciones en el momento en el cual me estaba yendo mejor en los negocios bursátiles a mi lado tenía otro corredor de bolsa que todo el día se quejaba todo el día hablaba de lo mal que iba en los mercados todo el día hablaba de lo mal que le iba con los clientes observen que él era igual de corredor de bolsa de lo que yo era él enfrentaba las mismas circunstancias en los mercados financieros y con los clientes que yo estaba enfrentando pero la actitud de él frente a las circunstancias frente a las mismas circunstancias era diferente a la actitud que yo tenía frente a esas circunstancias él tenía una actitud negativa y yo tenía una actitud positiva una actitud emprendedora una actitud constructiva yo tenía una actitud diferente a la que él tenía y él se hacía al lado de mi puesto de trabajo por lo tanto yo todo el día tenía que escuchar sus quejas todo el día tenía que escuchar sus malos comentarios todo el día tenía que escuchar sus consejos negativos pero yo nunca lo traté mal a él yo nunca fui grosero con él yo nunca fui un patán con él lo único que yo hacía era escucharlo lo único que yo hacía era respetarlo porque en mi corazón yo sabía que yo era un chef y que él a pesar de ser un corredor de bolsa era una patata ¿por qué? porque a pesar de ser corredor de bolsa él no se había dado la oportunidad o no la había tenido de educarse financieramente él no había leído los libros que yo había tenido la oportunidad de leer él no había asistido al tipo de seminarios de educación financiera a los que yo había asistido él no escuchaba los audios que yo escuchaba y él no tenía los mentores que yo tenía él no tenía educación financiera era una patata pero yo sí tenía educación financiera y me estaba convirtiendo en un chip yo eso lo entendía en mi corazón y por supuesto también en mi mente y por eso yo lo respetaba yo lo escuchaba por respeto pero nunca le contestaba mal simplemente le decía sí simplemente le decía te entiendo simplemente le decía ok pero nunca lo llegué a tratar mal porque entendía su condición y porque entendía mi condición la única forma en la cual nos podemos convertir en ejemplo es teniendo una actitud y un comportamiento ejemplar la única forma en la cual podemos tener una influencia positiva sobre las demás personas es teniendo un lenguaje positivo es teniendo una actitud positiva y es teniendo un tipo de pensamiento positivo de hecho les digo lo siguiente muchos de los problemas que tienen nuestros países y nuestras sociedades es porque de hecho las personas ya tienen una actitud violenta y una actitud negativa y una actitud grosera a la defensiva las personas han desarrollado una actitud grosera frente a los comentarios o frente a las opiniones de los demás las personas de hecho ya contestan de forma violenta y podemos hablar de los niños de los jóvenes o de los adultos lo que menos necesitan nuestros países y nuestra sociedad es tener un líder que le sugiera a sus seguidores actuar de forma violenta actuar de forma grosera y actuar como un patán lo que menos necesitan nuestras sociedades es tener líderes que hagan ese tipo de sugerencias es tener líderes que ofrezcan ese tipo de ejemplos lo que menos necesitan nuestros países y nuestras sociedades es tener líderes que tengan una actitud petulante y arrogante frente a las demás personas lo que menos necesitan nuestros seguidores es tener un ejemplo negativo es tener un ejemplo tóxico y esa es mi mayor sugerencia evita los malos ejemplos evita los malos mentores evita las personas con un lenguaje tóxico evita las personas con una actitud petulante y arrogante evítalas porque si tú aceptas las sugerencias y los ejemplos de estos mal llamados líderes tú pondrás en peligro tu prosperidad financiera pondrás en peligro tu libertad financiera y pondrás en peligro la prosperidad y la libertad financiera de los demás hasta pronto